Un foro que no solamente nos ayuda a fortalecer los vínculos con los medios de comunicación, con quienes buscan la verdad y con quienes son ese enlace con la sociedad, para que todas y todos aquellos que hoy tenemos una función sustantiva del Estado mexicano, consagrada en la Constitución como comisionadas y comisionados, podamos, junto con ustedes, seguir buscando la verdad y dando conocimiento a todas las personas para tomar mejores decisiones. Siempre he considerado que la palabra periodista y silencio no deben estar en la misma frase. El periodismo es voz, es denuncia, es exigencia, pero no debe de ser muerte, censura o silencio. Las y los periodistas que hoy nos faltan fueron silenciados para callar su voz, para intentar desaparecerlos. Aunque ellas y ellos ya no estén aquí, ya no estén con nosotros, sus historias no pueden dejarse ir, no pueden morir. Su pluma debe mantenerse viva, su memoria intacta y su obra debe ser leída, conocida y difundida.